flores amarillas amistad dime tú pues ni idea para recibir el otoño infidelidad estás pendejo pues te quiere conquistar es claro es como alguien me dijo que las flores amarillas si tú le regalas flores amarillas en este día a alguien es porque tú quieres que esa persona esté en tu vida entonces yo no entiendo por qué me mandó este tiktok qué belleza alguien me envió flores me pregunto quién las envió pues yo sí ya sé ya sé ya me desmulté tranquilos y entonces me mandó este link qué belleza alguien me envió flores me pregunto quién las envió pues yo mentira o sea yo le mando y dice que se lo mandó ella hasta hasta el primer comentario lo confirma fue el saint ves los comentarios